Siempre está en nuestros corazones, ya verás, cariño. No me cansé de mirar, estaba sola. Completamente bella, sensual. No me cansé de mirar, algo me arrastró hacia mí, como una ola. Fui y me dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos, caí en la trampa. Ya hasta la aprendí de ser duro. Y yo me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, amiga, al leer cómo es el amor. Que vuelve que yo toma, Camila, no, paloma. Pobre todo, y que no charla tan. Que vuelve que yo toma, Camila, no. ¡Ay, quinta, quinta! Hay que ver cómo es el amor. Que vuelve que yo toma, Camila, no. Oh, oh, oh. Get embora reméd Arreder de tu destino Y tú no me dejaste nada Solamente suspirabas, te necesito Abrázame más fuerte, más Alguien me seguí, desengañado Y solo me dio frío, tu calor El baile de peso de entre los lados Y te está perdiendo, por favor Amiga, amiga, al que verlo no es el amor Recuerda tu tortura, la buena ropa loca Oye, no soy diferente, mucha la verdad Y tú no lo hagas, porque es en Navidad Alguien, al que verlo no es el amor Y tú no lo hagas, porque es en Navidad